¡Patricia! ¡Para! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Por suerte, quiero decirle a todos los que nos están viendo que por suerte nos sale lo que conversamos detrás de... Por suerte. O hay alguien que está grabando... Ojalá que no, porque siendo los bloopers... Nicole está grabando todo, dice. Ahí está. Sí, para ese programa nuevo que nos van a... Sí, sí. A salir y todo. Pero, como lo prometido es deuda, hoy en consultorio en casa traemos invitada de lujo que ustedes saben que cuando los invitados son difíciles yo digo luego al aire. Y la licenciada Estela Servín, Máster en Nutrición Clínica. ¡Un aplauso, por favor! ¿Cómo estás, Mati? ¡Súper bien! ¡Muchas gracias! ¡Tanto tiempo! Mira, gracias a esto nos estamos viendo después de no sé qué año. Estábamos hablando de nuestros hijos, ya tienen 21 años y eso y no tenemos... El Cora. Hasta el tiempo. Bueno, un placer tenerte, Estela, y nosotros te estaba contando justamente a todos de que hacemos caso a nuestros televidentes y los temas que nos van tirando y la preocupación de este tema de la alimentación infantil en pandemia, esta problemática nacional y para eso trajimos a la experta y queremos charlar con vos para que nos cuente la realidad porque acá contamos la realidad de las estadísticas si estamos muy mal, mal o cómo nos encontramos actualmente. Así que te doy la palabra. Bueno, y te agradezco muchísimo. Es un honor estar aquí y poder realmente contar que nosotros estamos preocupados como gremio, ¿verdad? Es algo que, si bien, Pati, vos sabes perfectamente nosotros el término pandemia que usábamos antes, ¿verdad? Y cuando hablábamos de pandemia hablábamos de la obesidad, ¿verdad? Y en este momento nos robaron un poco el término, pero yo creo que nosotros vamos a volver a hacer causa, ¿verdad? Con respecto a esto porque lamentablemente lo que se está viendo en la consulta es para asustarlos, ¿verdad? Increíble el aumento de peso, el aumento de los trastornos de la conducta alimentaria porque ahí también hay un poco asociados, ¿verdad? Hay muchas cositas, ¿verdad? No solamente el hecho del aumento de peso, ¿verdad? Sino cuando uno habla de dificultades, ¿verdad? En la alimentación del niño, hay muchas aristas, ¿verdad? En realidad, antes, los números, antes de la pandemia, nosotros decíamos que un 30% más o menos de los niños, ¿verdad? Sin ninguna patología de base, porque cuando hablamos de niños con problemitas, neurológicas, ahí es otro el número, ¿verdad? Pero sin ninguna base, un 30% de los niños están, ¿verdad? O los padres refieren a algún tipo de trastorno, ¿verdad? Algún tipo de dificultad para darles de comer. Sin embargo, cuando verdaderamente se estudian estos números, se encuentra que dificultades, muchas veces hay percepción errónea por parte de los padres que por ahí creen que el niño debería comer X porción cuando no es así, ¿verdad? Pero también pueden haber dificultades leves, ¿verdad? Niños un poco selectivos, pero que cosas que podrían ser manejadas. Ahora, hay un 5 o 10% que sí, verdaderamente ya estas dificultades llegan a ser un trastorno, incluso trastornos descriptos en los manuales de psiquiatría, ¿verdad? Y estos trastornos son los que realmente hoy nosotros estamos viendo una explosión, ¿verdad? Trastornos en el sentido de ya el impacto, ¿verdad? De estas dificultades que se manifiestan en el estado nutricional del niño. Y que se maximizaron ahora por el tiempo del encierro. 100%, ¿verdad? Selectividad alimentaria, niños que no quieren comer, el aumento del comer emocional, ¿verdad? Todo asociado al encierro. Por supuesto, la falta de actividad física, ¿verdad? O sea, tenemos una situación, ¿verdad? De la mano con esto, pero el aumento del tiempo, ¿verdad? Que dedican los niños a la TV, a las tareas computacionales, ¿verdad? O sea, realmente son muchos los factores, pero realmente en lo que se traduce, porque no solamente vemos obesidades, sino también problemas emocionales que le llevan al niño. Que desencadenan este trastorno. También en bajo peso, ¿verdad? Niños con depresión. Es algo sorprendente, ¿verdad? Niños que llegan a la consulta con aumentos de entre 15 y 20 kilos, Pati, en un año de pandemia. Dios mío. Vos sabés que en el niño un aumento de peso promedio, 6, 7 añitos, 2, 3 kilos. O sea, la relación es verdaderamente asustante. Bien. Y teniendo en cuenta eso, porque, bueno, esto es muy importante destacar de que estamos contando lo que ustedes ven en el hospital. O sea, no es un invento, sino que es algo que vos día a día por trabajar ahí estás viendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué si hay tipo puntitos para explicarlo, dejarle como mensaje? Porque este bloque de consultorio en casa transmite la realidad y, por otro lado, dejamos tips, recomendaciones, sugerencias que pueda hacer papá, mamá o el encargado de niños. Bueno, ahora, después de las vacaciones de invierno, como que se activó las clases presenciales. Pero en el caso de que el niño siga en casa, ¿qué podría hacer? ¿Qué le recomendaría Estela Servín como nutricionista y especializada en pediatría? Bueno, primero empoderarse, ¿verdad? O sea, tomar realmente, entender de que esto verdaderamente es un problema. Porque muchas veces los padres tienden a minimizar, ¿verdad? Sacarse la mochila diciendo, no, se va a estirar, ¿verdad? Exacto, típico. Bueno, pobrecito, por lo menos le vamos a mimar con, ¿verdad? Premiar con otra vez justamente, ¿verdad? Alimentos que a veces incluso son mal llamados alimentos, ¿verdad? Entonces, bueno, lo ideal sería también que ellos sean conscientes del problema, ¿verdad? Exacto. Y que, bueno, cuando están frente a este problema, consulten, ¿verdad? Porque realmente es importante la asesoría nutricional. Y si no empezar, ¿verdad? Empezar en la casa con la disminución, por supuesto, de los productos industrializados, ¿verdad? Exacto. Los ultraprocesados que es, lamentablemente, hoy ya no podemos negar, ¿verdad? Todos estos productos que tienen tantos aditivos alimentarios, ¿verdad? La parte de espesantes, colorantes, ¿verdad? Conservantes. Car sodio. Azúcar, ¿verdad? Bueno, todo esto es y afecta totalmente la microbiota intestinal y está súper relacionado con desencadenar obesidad. Y en el niño ni qué decir. Tenemos una alimentación muy rica en estos alimentos ultraprocesados. Y esto es lo que más en las anamnesis salta. Es increíble, pero es lo que vemos, ¿verdad? Un aumento de estos productos, ¿verdad? En la dieta de nuestros niños. Entonces, por un lado, hacer esa disminución de estos alimentos ultraprocesados es la primera gran recomendación. La segunda, siempre también disminuir un poco lo que es todos los productos con muchas harinas, ¿verdad? Los panificados, las pastas, reforzar el agua. Las medialunas, el bollo, todo lo que viene. Así mismo, ¿verdad? Y bueno, evitar también las bebidas azucaradas, la confusión con el tema del jugo, ¿verdad? Porque ese también es un problema a la hora de pediatría, ¿verdad? De creer que cuanta más leche toma el niño es más sano, ¿verdad? La regulación de la cantidad de lácteos, ¿verdad? Y el tema de los jugos, ¿verdad? Preferir la fruta entera, no en jugos. Que el niño se acostumbre, ¿verdad? A hidratarse con agua y comer la fruta y la verdura. En Paraguay tenemos bajísimos índices de consumo en nuestros escolares, ¿verdad? 8% estadísticamente de nuestros niños más o menos consumen frutas y verduras variadas. Imagínate, Norita. Y te hago, quiero hacer trasladar una consulta porque, Norita, vos trabajás con niños, adolescentes en tus academias, te siguen mucho los niños y los adolescentes. ¿Y qué tarea te parecería de reeducación también? Porque lo que nosotros de por ahí como nutricionistas lo que queremos también es acompañar a, digamos, a academias, a sectores educativos, porque finalmente es lo que haces vos para la formación integral. ¿Y qué te parecería a vos como, digamos, como empresaria en el área de... Aliarnos, aliarnos justamente, una profesora de danza, una profesora de gimnasia, un profesor de taekwondo, con nutricionistas y gente especializada que pueda enseñar al niño que esas dos cosas son súper interesantes. El comer bien, alimentarse bien y, por supuesto, hacer alguna actividad física. Esas dos cosas juntas realmente hacen milagro. ¿Y por qué tenemos tantos problemas? Porque estamos separando y no haciendo las dos o no haciendo una y entonces es ahí donde encontramos la falencia. Sí, yo creo que ese impacto también. Lo mismo hemos traído, de hecho, profesores de educación física al programa porque también necesitamos el apoyo de ellos que finalmente son los que educan en actividad física y en la promoción de la actividad física y en conjunto con el profesional nutricionista para poder impactar realmente en lo que estamos necesitando. ¿Van a salir, última pregunta, van a salir estadísticas, digamos, de acá a fin de año, para el año que viene de lo que fue este 2020 y 2021? Nosotros estamos teniendo ya para presentar el impacto de esto a nivel de hospital. Realmente es asustante, es real. Y esto no va a ser una cuestión a nivel país, a nivel mundial, porque realmente estamos trabajando muy de cerca con la gente de la Federación Latinoamericana de Nutrición. Sí, que dicho sea de paso, tenemos que decirlo, nuestra presidenta es una paraguaya, la doctora Ani Ferreira. Te mandamos besos, Ani, hermosa. ¿Y vos estás como coordinadora? Estoy como coordinadora de la región sur, ¿verdad? De la mano, por supuesto, de nuestra presidenta. Y, bueno, es un lujo para Paraguay realmente estar, o sea, que hayan tantos lugares, ¿verdad? Ocupados hoy por Paraguayas, pero es un desafío, ¿verdad? Es un desafío. Y dentro de esto, increíblemente, este tema que nos trae hoy aquí es el primero a ser abordado como la primera tarea del Comité de Nutricionistas, ¿verdad? Vamos a estar tocando justamente el impacto de la pandemia, ¿verdad? En los niños, ¿verdad? Así que las paraguayas a full, entonces. Estela, agradecerte, un honor que hayas estado acá, mándale besos a Ani de mi parte y estoy súper orgullosa que Paraguayas nos puedan representar a nivel latinoamericano, así que qué mejor. Siguen empoderadas las mujeres paraguayas, me encanta, así que agradecerte. Gracias, Norita, por el espacio, Oscarcito. Y estamos pronto, nos vemos de nuevo. No me quieran. No, claro que no. No, por lo que te alejas. No, nada más vos te alejas. Ella con su propio programa, su propio programa y nos va a abandonar. Yo ya te dije, Norita. No, 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 me encanta. Claro, aquí, por supuesto, un lugar siempre para la reina de Buenos Días América, de América TV. Patricia Padrón, muchas gracias por este bloque fantástico. Gracias por ver el video.